La denuncia de Nisman Que revele que el gobierno argentino Tenía alguna intención de perturbar Afectar o encubrir La labor de la justicia argentina Sino que era al contrario Es decir, que el gobierno argentino Agotó todas las instancias Para lograr que la causa De investigación por el atentado De la AMIA avance en la justicia argentina Las órdenes de captura En definitiva, las órdenes de captura Nunca estuvieron en peligro El gobierno argentino siempre fue firme y consistente En defender y sostener Esas órdenes de captura Y si hay algo que prueba La evidencia presentada ante este juzgado Es exactamente opuesta A lo que sostenía Nisman ¿Cómo le va? Buenas tardes, en tres minutos Hay más temas destacados Acuerdo con docentes nacionales Culminó con éxito la reunión paritaria Entre el gobierno y los cinco gremios Con representación nacional Los docentes aceptaron un aumento escalonado Que llegará al 27,2% en agosto Sí, muy breve, muy contentos La octava paritaria Que está en vigencia desde el 2008 Nosotros necesitábamos cerrarla y acordar Fue una decisión del gobierno nacional Y de las organizaciones Del gobierno nacional con la presidenta a la cabeza Hemos podido hacer una oferta muy significativa Que eleva en un primer tramo en el 21.4% El salario Y que fundamentalmente me parece que lo que tiene de distintivo En esta ocasión es que desde agosto Duplica el fondo de incentivo docente Llevándolo de 255 pesos a 510 Murió Julio César Estrasera El fiscal de 81 años Falleció en una clínica del barrio de Villacrespo A donde había ingresado por una insuficiencia respiratoria Estrasera alcanzó notoriedad como fiscal En el juicio a las juntas militares De la última dictadura El incendio de Iron Mountain fue intencional Los peritajes de la policía federal Concluyeron en que no fue accidental El incendio de febrero de 2014 En los depósitos de Barracas Donde murieron 9 bomberos y un rescatista Esto lo hizo una persona que sabía lo que estaba haciendo Porque vos no podés lograr 2.400 metros cuadrados de fuego generalizado En 10 minutos como lo dicen las filmaciones Que son de conocimiento público Lo tenés que haber hecho con una intencionalidad dirigida Manifiesta y concreta Hecha por un profesional Preparativos para la Asamblea Legislativa del domingo El Parlamento se prepara para el último encuentro plenario En el que participará la Presidenta Cristina Fernández La mandataria dará un mensaje Para dar luego inicio al periodo de sesiones ordinarias Distintas organizaciones políticas, gremiales y sociales Marcharán a la Plaza Congreso Para respaldar al Gobierno Nacional Ampliaremos toda la información a las 20 En la edición central de Visión 7 Rápidamente volvemos a Sarandí Desde allí sigue El fútbol para todos Hasta luego Música 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 Música